¿Qué tal mago de Avalon? Te doy la bienvenida al capítulo de Mokushiroku de esta semana. Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes en Walnut. Al parecer, una de las hechiceras más poderosas de Camelot se ha interesado por los jinetes. La atracacunas entra en acción. Comenzamos el capítulo en la habitación 101. Chion está hecho un diablo porque le ha tocado compartir dormitorio con Percy y Lancelot. Si algo le pasa a su querido príncipe Tristan lo culpará a ellos dos. Por lógica, deberían haberle dado su puesto a él. Pero Percy dice que el juego propuesto por Tristan dio ese resultado, a pesar de que él dijo que lo volvían a echar otra vez. Así que deben respetar la decisión de Tristan. Es más, a Lancelot ni le importa qué habitación le tocaba ocupar. Pero Tristan es terco y decidió irse a la compartida. Por otro lado, desde que entró a la ciudad tiene dificultades para leer el corazón de las personas. O sea que si hay un hechizo enorme cubriendo Walnut. No puedo imaginar a otra persona con esa capacidad que no sea Morgana. Chion enloquece de nuevo creyendo que se van a robar a Tristan. Que algo malo le va a pasar con esa extraña. En mi opinión lo de este tipo no es normal. Está demasiado obsesionado con Tristan. ¿Será que Ludociel de joven era así con Mael? Percy le dice que se relaje con ellos. Pueden jugar a algo o ir juntos al festival. Lo que le da una gran idea al loco de Chion. En la habitación 205 a Gawain se le han subido las hormonas. No para de morbosear a sus compañeras. Anne dice que la vista desde allí es increíble. Y tiene razón. La vista junto con las curvas de Anne e Isolda son increíbles. Así que en una maravillosa jugada las invita a bañarse juntas para luego dormir las tres una encima de la otra. Por supuesto ella en medio. Quiere ser la mortadela del sándwich. Pero Isolda se siente preocupada por Tristan. Pues la mujer sexy que dormirá con él seguramente planea seducirlo y llevárselo al lado oscurito. Ustedes me entienden. Es su deber protegerlo de esas peludas intenciones. Anne sorprendida le dice que calme esa imaginación y mejor disfruten del festival juntas. Lo que le da una idea a la desesperada de Isolda. Allí vemos un misterioso búho asomándose por la ventana. En la habitación 207 Jade se disculpa con Don y Ignatians por la complicada personalidad de Chion. Hace lo que puede para corregirlo pero es imposible. En eso vemos que una arañita los está viendo desde afuera de la ventana. Jade comenta que originalmente Isolda, Chion y él eran amigos de la infancia. Hasta que vieron a Tristan salvar la vida de tres personas. Desde ese momento decidieron seguirlo. Chion se obsesionó con protegerlo e Isolda cayó enamorada de él. Por lo que vemos parece que a Jade también le gusta Isolda. En cierto sentido es como si él hubiera perdido sus amigos sin ganar nada a cambio. Don y le tiende su puño en señal de amistad. Ignatians le pregunta si a él le gusta su compañera. La verdad es que sí. Pero como no es competencia para Tristan se ha rendido con eso. ¿Por qué será que presiento que Jade guarda un pequeño rencor en contra de Tristan? Puede que sea el espía de Arturo. Siendo así que Jade le devuelve la pregunta a Ignatians al verlo tan interesado en el amor de un compañero. Pero cree que su interés es por Anne. Obviamente nosotros sabemos que su interés es por Percival. Así que no le queda de otra que mentir. Cree que no está a su alcance como si afirmara que sí le gusta Anne. Hasta Don y se lo cree. En cuanto al pelirrojo le gustan como la reina Elizabeth, entradas en años. El propio Atracatumbas. ¿Recuerdan esa grandiosa idea de Chiona Isolda? Pues se trata de invitar a Tristan al festival para sacarlo de esa habitación. Pero antes espían en la puerta a ver qué logran escuchar. Esta mujer le pide a Tristan que deje de voltear la mirada. Obviamente como Tristan es inocente así que no puede ver a una mujer desnuda tan fácilmente. Debería al menos vestirse para hablar con él. Aunque para ella su forma de andar es algo cultural. O sea que es de calzón ligero. Así que le pide que le abotone la blusa. Chion invoca a Sylph para que le transmita los sonidos de adentro. En eso escuchan como esta mujer guía a Tristan al agujero correcto. Porque se le sale a cada rato. Isolda entra en pánico y de una patada tumba la puerta. Arriba las faldas y abajo la desvergüenza. Para ver que Tristan solo le está abotonando la blusa a esta mujer. Isolda la viste en un segundo y decide cambiar de lugar con Tristan. Ahora ella dormirá con la extraña. Pero como deben reparar la puerta dañada, esta mujer se adelanta y se lleva a Tristan al festival. Pero antes de salir de la habitación, ella le susurra que le hable de los jinetes. Revelándose así como una servidora del caos. O al menos que tiene alguna conexión con Arturo. Y Tristan le dice que sí. Algo que es muy curioso. Es como si esta mujer lo hubiera hechizado para que lo obedezca en todo. En la habitación 309, Theaninic y Macduff están listos para emboscar a los jinetes. Pero antes de atacarlo, esperarán un poco a la entrada de la noche. La fiesta apenas está por comenzar. Tal vez deberían dejarlos disfrutar un poquito más. Cuando veo a Gawain hambriada por estas dos, pienso que será imposible que duerman en la misma habitación sin que les eche la mano en la noche. Como lo haría Meliodas con Elizabeth. El primero en dormir se pierde. Es un peligro para la virtud femenina. Y cuando veo a estos tres, solo pienso que jugarán a la galleta cremada. Con terribles resultados para Gion. Me alegra saber que latinamos a que Percy y Gion compartirían la misma habitación. Lo curioso es que no fue en la 205 como intenté predecir. Asumo que fue por el cambio del destino. Originalmente Tristan, Gion y Percy compartirían la 205. Lancelot estaría solo en la 305. Pero como la suerte fue diferente, la asignación también lo fue. Incluso me atrevo a decir que esa polilla está alterando los números de las habitaciones. Con el fin de que Lancelot quede separado de los demás jinetes. Así quedarán vulnerables ante los caballeros del caos. En cuanto a esa polilla en la pared, es muy sospechosa. Es por ese pequeño insecto que insinúo que esta mujer es Morgana. Como sabrán por mi video del sábado, ella es la reina de las hadas de Avalon. O sea, la reina de la isla de las manzanas. En esta fruta es normal ver una polilla que hace de plaga devorándolas. Es la polilla de las manzanas. Seguramente muy bien conocidas por Morgana. Lo interesante es que Tristan es el jinete de la plaga asociado a los insectos que devoran cultivos. Parece que Nakaba la está gozando de lo lindo con las referencias y las pistas. Si ella es Morgana, estamos en presencia de la hechicera más poderosa de Camelot en ausencia de Merlin. Entre sus poderes debe tener la capacidad de alterar los sentidos de Lancelot y jugarle sucio a los demás jinetes. Como al parecer está haciendo con Tristan. Le ha dado una orden que no puede rechazar. Simplemente lo está controlando. Y como ella es la reina de las hadas, es obvio que también puede leer la mente. La pregunta que nos hacemos es quién ganaría en una batalla mental entre ella y Lancelot. A primera vista sería Morgana, pero Lancelot aún oculta poderes que desconocemos. Nakaba ha dicho algo interesante de él. No solo puede transformarse en cualquier cosa que desee, incluyendo a otras razas. También puede copiar sus habilidades. Es una transformación superior. No es que copie los poderes mágicos sino las características de la raza. En caso de los gigantes, son sus pieles de hierro o acero. Teorizo que Lancelot tomará la forma de algún caballero del caos para acercarse a ella y de esa forma arruinarle los planes. Es como estafar al estafador. En el capítulo anterior, Macduff mencionó que aún hay un espía en Leonés. Es difícil intentar descubrir quién es porque no tenemos casi nada de información. Pero quiero señalar a alguien. ¿Qué tal si esta espía es Jade? No como un traidor sino como un servicio por una promesa. Parece que ese es el pago de Arturo a todo caballero que invita a servirlo. ¿Un premio o una salvación? Si piensas que puede ser alguien más, dímelo en los comentarios. No te cortes que para jirafas estamos más de uno. Y así termina el capítulo de esta semana. Te agradezco muchísimo por acompañarme hasta acá. No se te olvide dejarme algún comentario y nos vemos hasta la próxima entrega. Chao, chao. Chao, chao.